Te reto a que la intro se repita 20 veces ¿Cumpliendo retos de suscriptores? ¿En Piggybook 2? Te reto a que le hagas bullying a Willow siendo Mr. P o Alphys Hola, ¿ya me vestí elegante para la fiesta? ¿Por qué no te bujeas? Igual te seguiré pisando la cabeza ¿Eso debería ser ilegal? ¿Y ahora qué? Mis zapatos están algo pegajosos, espero eso no te moleste Güey, ¿puedes quitarte de mi cabeza? Pesas como la co... Este truco también funciona en ponis ¿En tu caso, no? Que Roxisaurio entre a un server y diga, yo me quedo en la salida, ustedes hagan todo Güey, ¿cómo vienes al juego sin polo? Roxy, apura, abre la puerta, ni más vuelvo a comer donde la tía Veneno anda grabando sin mí 20 minutos después Güey, ¿qué pasó? ¿Por qué estás ahí parado? Ya no quiero jugar, yo me quedo en la salida, ustedes hagan todo ¿Flojo? Ten cuidado, no doy muchas vueltas, así se bujeó tu primo Te reto a vestirte de cajotsi, y aprovecha el disfraz para que no te vean De pasada, dame un corazón, y tu billetera ¿Mi billetera? No tengo ni plata para ropa, por eso me visto con cajas ¿Este es un mal escondite? ¿Dónde me puedo esconder? ¡Ay! ¡Qué buen escondite! Aquí nadie me va a encontrar Hola ¡Qué buen escondite! ¿Chale? ¿Ya escucho que se están dando madrazos? Espero no me hayan visto ¡Puercos cochinos marranos! ¡Cerdos! ¿Qué me digas, dónde está Roxy? Que no sé, voy ¿Entonces a ti te agarro a palos? ¡Ay! ¿Está en esa caja? ¿Tú sabes lo que es un traidor? Sí, el que trae Cerdos ¿Qué roxisaurio le diga a Pony que se comió todas las zanahorias? Ya sé que te sobraron zanahorias No, ya me las comí todas Se nota que comiste mucho, pero atrás veo más zanahorias Las estoy guardando para más tarde, cuando tenga hambre Tacaño, ojalá que te caigan mal Te reto a hacer un ritual ¿Algo huele tan sabroso? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que estén haciendo esto? Estoy muy enojada contigo, Roxy saurio ¿Por qué? ¿Por qué no me invitaste a la parrillada? Está bien, no, eh Te guardaré un brazo ¿Qué retos más raros me dejan? ¿Me gusta? Te reto a que hagas un vuelo con Willow Willow, no perdonaré lo que hiciste ¿Qué? ¿Qué fue lo que hice? Nunca debiste hacerlo Ahora me conocerás Pero aún no sé qué hice ¿Y pensar que íbamos a ser amigas? ¿Por un demonio? ¿Me dirás qué hice? ¿Te comiste el brazo que Roxy saurio lo guardó en la parrillada? Goku le gana ¿Te reto a que Roxy saurio baile con Barney? Uy, no pensé que me iba a demorar en la peluquería ¿Pero ya estoy aquí para la fiesta? ¿Y qué es esta cosa? ¿Por qué me dices eso? ¿Quién eres? Soy yo, el amigo de los niños Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente ¿A mí nadie me invita a las fiestas? Un momento, Roxy ¿Tú dijiste que ibas a bailar con Elon? ¿Así que te reto a que bailen? Oye, bájale el volumen Está muy fuerte Se escucha hasta mi casa ¿Qué acaso te quieres quedar sordo? Si quieres te puedes quedar a bailar Ha, 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 ha ¡Cantar Taxi! Ha, 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 ha ¡Bájale el volumen! Ha, 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 ha Tático Te might Ya te might Coach So en qué parte Gracias por ver el video